Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos a la Corporación Municipal, a las personas que tienen el gusto de estar hoy aquí con nosotros en el Pleno y sobre todo también a las personas que nos oyen y nos ven a través de la Comarca Televisión. Hoy, 27 de septiembre, tenemos el nuevo Pleno Ordinario, después de 50 días del pasado 7 de agosto. Por lo tanto, damos cumplimiento a esos dos meses, menos de dos meses, de los Plenos Ordinarios que se marcó este equipo de Gobierno. Bueno, y ya sin nada más, pasamos al primer punto del orden del día, a la aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 7 del 8 del 2019. ¿Alguien, alguna cosa que decir? Bueno, pues pasamos a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Bueno, pues por unanimidad se aprueba el primer punto del orden del día. El segundo punto del orden del día, aprobar el expediente de modificación de ordenanzas número 3-2019. Modificación de ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos. Modificación de ordenanza fiscal reguladora de la tasa por distribución de agua. Modificación de ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicio de alcantarillado. Modificación de ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida domiciliaria de basuras. Modificación de ordenanza fiscal reguladora de la tasa por casa de baños, duchas, piscinas. Modificación de ordenanza fiscal reguladora de la tasa del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Modificación de ordenanza fiscal reguladora del impuesto por vehículos de tracción mecánica. Aquí, antes de pasar la palabra a la secretaria, decir que retiramos del orden del punto del día la modificación de la ordenanza fiscal reguladora por la tasa por distribución de agua. Tiene la palabra la secretaria. Informe de la Comisión de Hacienda, Personal y Ahorro Energético del día 7 de septiembre de 2019. Vista la necesidad de introducir nuevos supuestos subsumibles en el hecho imponible de la tasa por expedición de documentos administrativos y vista la necesidad de adecuar varios de los epígrafes existentes, vista también la necesidad de dotar de mayor claridad los requisitos concretos en los que se autorizará la baja en el padrón por la prestación del servicio de alcantarillado, manteniendo la obligación de contribuir para todas las viviendas y locales existentes frente a las vías públicas en las que el Ayuntamiento tenga establecido el servicio de alcantarillado sin que sea admisible la alegación de que los pisos o locales permanecen cerrados o no utilizados para eximirse del pago de la presente tasa, vista la necesidad de dotar de mayor claridad los supuestos concretos en los que se autorizaría la baja en el padrón del servicio de recogida domiciliaria de basuras o de residuos sólidos urbanos, manteniendo la obligación de contribuir para los titulares de viviendas o locales existentes en la zona que cubra la organización del servicio municipal de recogida domiciliaria de basuras, sin que sea admisible la alegación de que los pisos o locales permanecen cerrados o no utilizados para eximirse del pago de la tasa, así como la necesidad de incluir la tipología de las tarifas a los solares. Vista la necesidad de adecuar las tarifas vigentes de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por casa de baños, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios a las actividades y servicios que se prestarán a lo largo de todo el año y de mejorar la gestión de dicha tasa, vista también la necesidad de favorecer actuaciones promovidas por otras Administraciones públicas para el cumplimiento de fines de interés social, se presenta propuesta de bonificación dentro de los límites del artículo 103 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Vista la necesidad de favorecer la utilización de vehículos que minimicen su incidencia en el medioambiente, se presenta propuesta de bonificación dentro de los límites del artículo 95 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Tras la pertinente deliberación y sometido el asunto a votación, la Comisión, por mayoría absoluta de sus miembros, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos. Artículo 7. Tarifas. En el epígrafe cuarto, instancias y otros documentos. Apartado 5. Presentación de documentos utilizando el sistema SIR, con una cuota fija de 4 euros y con una cuota por cada hoja escaneada de 0,10 euros hoja. Epígrafe quinto. Las licencias. Se separan la licencia de actividades molestas por importe de 50 euros y la licencia de actividades inocuas por importe de 20 euros. Epígrafe sexto. Información y expedientes urbanísticos. Apartado 5. Por licencia de ocupación de viviendas locales y o instalaciones, por importe de 21,40 euros. Apartado sexto. Por inspecciones de actividades y obras sujetas a declaración de responsable de comunicación previa, 15 euros. El apartado segundo se retira. Apartado tercero. Modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio del cantarillado. Artículo 8. Se añade un segundo párrafo donde dice Para autorizar la baja, deberá acreditarse que no se beneficia de modo particular de la prestación del servicio del cantarillado. Para ello, deberá acreditar la anulación de la cometida de agua potable e imposibilidad de producir vertidos particulares a la red del cantarillado. Cuarto. Modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos. Artículo 4. Bases y tarifas. Apartado A. Viviendas de carácter familiar y otros locales de uso no específico por importe 38,40 euros por año. Se añade otro epígrafe donde dice Solares, 20 euros por año. Artículo 6. Se añade un segundo párrafo donde dice Para autorizar la baja, deberá acreditar que no se beneficia de modo particular de la prestación del servicio. Para ello, deberá acreditar la no habitabilidad de la vivienda local mediante la baja de suministros de electricidad, gas o agua que impidan la producción de basura o por concurrir cualquier otra resolución administrativa que de igual modo la hagan inviable e inhabitable. Apartado V. Modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por casas de baños, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios. Artículo 8. Tipo de gravamen y cuota tributaria. La cuantía de la tasa reguladora de esta ordenanza se fija con las siguientes tarifas. Se diferencian las tarifas por instalaciones deportivas con piscinas de invierno, instalaciones deportivas con piscinas durante todo el año, solo piscinas de invierno. A continuación, las instalaciones deportivas sin piscinas, instalaciones deportivas con piscina de verano y solo instalaciones de verano, tal y como consta en el expediente. Apartado E. Cuando una entidad pública o privada con ánimo de lucro que promueva u organice actos o actividades a desarrollar en el municipio de Calanda y precisa el uso exclusivo de las piscinas o instalaciones deportivas, se le aplicará la tarifa de 100 euros mensuales cuando su utilización sea de 4 horas semanales. Si fuera necesaria una utilización superior de horas semanales, se aumentará la tarifa de forma proporcional, es decir, de 6,25 euros hora. Artículo 10. Gestión. Apartado 3. Párrafo segundo. Las cuotas trimestrales de abono se liquidarán sucesivamente en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada ejercicio anual. Apartado 8. Las nuevas altas trimestrales para el uso del Polideportivo Municipal en cualquiera de sus variantes, siempre que se trate de mayores de 18 años, generarán una matrícula sin derecho a devolución por importe de 25 euros. Las solicitudes de baja de los usuarios con abonos anuales, trimestrales y por la realización de actividades deberán presentarse antes del día 25 de cada mes en el que se efectúa la liquidación para que tenga efecto en el padrón del mes posterior. En caso contrario, se devengará la cuota que corresponda a la siguiente mensualidad o mensualidades. Sexto. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Artículo 2. Exenciones y bonificaciones. Apartado 9. Se establece una bonificación del 95% a favor de las construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará a previa solicitud del sujeto pasivo por voto favorable en la mayoría simple de sus miembros. Dicha bonificación se aplicará a las obras de las que sean dueños el Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales que, estando sujetas al pago del impuesto, se realicen en centros o establecimientos de pública concurrencia para la prestación de servicios sociales. Séptimo. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Artículo 5. Bonificaciones. 1. Se establece una bonificación del 40% de la cuota a favor de los vehículos que utilicen energías alternativas o a los combustibles fósiles, tales como híbridos, eléctricos o similares. Deberá acreditarse por el interesado con la documentación de características técnicas del vehículo. Las bonificaciones establecidas en este artículo tendrán carácter rogado y serán concedidas previa acreditación y comprobación de los requisitos establecidos para su concesión. La bonificación será aplicable para el siguiente devengo del impuesto desde la fecha de la resolución por la que se concede este beneficio fiscal. Tiene la palabra el aportado del Grupo Socialista, la señora Paros. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, primero decir que esta tarde nos ha informado por un WhatsApp que sí que se quitaba el punto de la tasa de distribución de agua. Entonces, nos gustaría saber por qué se ha retirado del orden del día, siendo que esta mañana hemos estado en el ayuntamiento y no hemos sido informados. Yo le planteé a la secretaría si se podía votar punto por punto en vez de por bloque porque hay algunas cosas que sí que nos parecen bien, pero en otras no estamos muy de acuerdo. Quiero también decir que en 16 años que ha gobernado el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Calanda nos ha modificado las tasas, nos ha subido el impuesto siguiendo con el buen funcionamiento de todo lo que se ha hecho en servicios para todos los calandinos. Creemos que no es necesario modificar cualquier tasa, que suba los precios porque creemos que no es necesario. Nada más. Sí, tiene la palabra el portavoz de la Comisión de Hacienda, Oscar Luego. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer tanto a Vicky como a Esther, que como dice Raquel, les he avisado por un WhatsApp. Esto es… me gustaría agradecerles y hacer apología de lo que yo entiendo por la política, que es ponerse de acuerdo y no imponer. Tenemos mayoría absoluta y podríamos haber impuesto esta subida de la tasa. Ellas, imagino que a su buen juicio, mostraron reservas a la subida de la tasa de la distribución del agua y nosotros, ante esas reservas, hemos decidido darle otra vuelta. Es decir, habíamos pensado que esto era lo correcto, pero ante esas reservas y su abstención en comisión, decidimos dejarlo para más adelante, pensar cómo podíamos adecuar la tasa a la prestación de este servicio y hacerlo de una forma consensuada, no imponer nada. Debo recordar que el artículo 7 de la Ley de Tasas y Precios Públicos dice, y cito literalmente, las tasas tenderán a cubrir el coste del servicio o de la actividad que constituya su hecho imponible. La propuesta que llevamos a la comisión se debía única y fundamentalmente a que entendíamos que esta acometida del agua, el trámite y el trabajo que por parte de los funcionarios del Ayuntamiento requería, suponía un coste mayor del que se estaba cobrando. Se estaba cobrando 115 euros y nuestra estimación del coste del trámite de fontaneros, de trámite burocrático, ascendía al menos a 300 euros. Nosotros propusimos una subida a 300 euros. ¿Por qué? Porque nos fijamos principalmente, como ya he dicho, en el coste y nos comparamos con otros ayuntamientos. Somos el ayuntamiento de la zona que menos cobra. No me parece correcto hacer apología de que en 16 años, yo sé que ustedes no estaban aquí en el ayuntamiento, yo tampoco, pero no me parece correcto hacer apología de que en 16 años no se ha subido una tasa. Cuando, como les he leído, una tasa debe responder al servicio que se presta, debe cubrir el servicio que se presta. No es como un impuesto que se cobra, va a una bolsa común y de ahí se distribuye a cada gasto como cada gobierno crea conveniente. No, una tasa debe cubrir la actividad o el servicio prestado. Y efectivamente, si no se ha subido y el servicio prestado costaba más que la tasa, estábamos cometiendo un error. Yo creo que esta tasa correspondía a la adecuación a ese coste. Pero de nuevo agradecer, porque, como he dicho, se os ha informado por WhatsApp y no se ha puesto ninguna reserva esta eliminación. Gracias. Y si queréis alguna aclaración de cualquier otra tasa, estoy dispuesto a darla. Yo no estoy dando apología de nada. Solamente que a mí no me tenéis que convencer de la subida. Quiero decir que si hasta ahora se ha dado un servicio por 115 euros, ¿por qué ahora 300 euros? ¿Vosotros lo explicáis que no se cubrían gastos, que no sé qué? Bien, vale. Vosotros lo decís. Que mi pregunta era solamente que por qué se ha quitado. Nada más, ¿eh? O sea, que no me tenéis que explicar nada más. Que a mí no me tenéis que convencer de nada, ¿eh? Y os agradezco que pidáis esta explicación porque era necesaria. Sus compañeras, Esther y Vicky, mostraron reservas en comisión y a mi juicio la política no va de imposición, va de consenso y por eso decidimos dejarlo para más adelante. Nada más. Sí, pues por finalizar ya el punto del día. Actualización de tasas simplemente quiere decir cumplir la ley. O sea, una actualización de tasas no quiere decir que se suba, sino que se ajusten a lo que es la realidad. Aquí, justamente, en la tasa de la distribución de agua, creo recordar que como ese desfase es tan amplio con respecto a otros pueblos de la comarca, el anterior equipo de gobierno ya hizo una subida gradual de 35 euros concretamente el año pasado. Por lo tanto, nosotros vamos a ir poniéndolo al día, pero no sin antes queríamos llegar a un acuerdo con la oposición porque creemos que es nuestra obligación. Como digo, actualización de tasas que hacía más de 30 años que no se llevaban a cabo, más de 30 años unas tasas que ahora nada o poco tienen que ver con la realidad de hoy en cuanto al trámite de documentación, trámite burocrático, que tiene unos costes para el ayuntamiento y que la persona que lo solicita no los paga. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros, como digo, es actualizar. En algunas se sube y en otras se baja. Yo, por destacar, quería destacar la rebaja fiscal que se produce a los impuestos vehículos de tracción mecánica. Creo que somos uno de los primeros pueblos que realiza esa rebaja fiscal del 40% a vehículos que utilicen de combustión de energías alternativas con el fin de mejorar la calidad del aire y, por lo tanto, la vida de los ciudadanos, reducción de los gases de monóxido de carbono y de NOx. Por lo tanto, es un compromiso de este Gobierno, como tal como lo llevábamos en nuestra campaña electoral, la rebaja de, en este caso, del impuesto de vehículos de tracción mecánica. Por lo tanto, sin nada más que decir al respecto, pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Y votos a favor? Pues por seis votos a favor y cuatro en contra, se aprueba el punto dos de aprobar el expediente de modificación de ordenanzas número 3 barra 2019. El siguiente punto del orden del día, aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 3 barra 2019. Tiene la palabra la señora secretaria. Informe de la Comisión de Hacienda sobre la modificación presupuestaria 3 barra 2019. La modificación presupuestaria 3 barra 2019 responde a la necesidad de aumentar el crédito en el capítulo 2 y en el capítulo 6 del presupuesto de gastos del año 2019 del Ayuntamiento de Calanda. Por un lado, en el capítulo 2, es necesario ampliar el crédito para cubrir las aplicaciones de suministros, gastos diversos y trabajos realizados por otros profesionales y empresas que han resultado insuficientes. Tal aumento se financiará con la baja de los siguientes créditos de presupuesto de gastos. Por un lado, con aquel que estaba destinado a la compra de la parcela de calle Esperanza de 43.012 euros y para el ajardinamiento de la calle Santa Cruz de 6.895 con 10 euros. Por otro lado, es necesario dotar de mayor crédito el capítulo 6 para hacer frente a la adquisición de la nueva caldera para el polideportivo. En este caso, por tratarse de una inversión financieramente sostenible y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Calanda cumple con los requisitos exigidos por la Ley de Haciendas Locales para realizar este tipo de inversiones, se financiará por importe de 35.397,34 con cargo a las aplicaciones presupuestarias de subvención del Gobierno de Aragón por importe de 16.431,97 euros y con remanente de tesorería para gastos generales de 18.965,37 euros. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señora Palos. Bueno, pues yo creo que los presupuestos, como lo dice la palabra, es lo que se presupone que se necesita un poco, ¿no? El año que viene se hacen con los del año anterior. Entonces, bueno, se entiende que los 40.000 euros o lo que se necesita de un sitio para otro en un presupuesto como el de este Ayuntamiento, que creo, recordar que son casi 5 millones de euros, pues yo creo que es una pequeña cuantía que se puede asumir. Lo único que sí que, bueno, que pedimos que para el año que viene, que la necesidad que tienen en la calle Esperanza, es verdad, porque por la salida de la carretera y tal, pues que se siga con el trámite para poder mejorar la calle. Sí, tiene la palabra el concejal delegado de Hacienda. Sí, bueno, sí, Raquel, como dices, es un presupuesto y sabemos de la necesidad de la calle Esperanza. No obstante, como dices, es una simple modificación de una partida a otra, que no tiene mayor importancia. Son 40.000 euros, pero es esta partida, la de suministros, que concretamente estaba un poco agotada ya a estas alturas y por eso se hace la modificación, simplemente eso. Sí, pues por darle finalidad a este punto del orden del día, decir que es una modificación presupuestaria, que es verdad que de la calle Esperanza que hay una necesidad, también es verdad que es una obra que ya llevaba mucho tiempo, llevaba mucho tiempo sin poder realizarse, que nosotros queríamos realizarla y así se estaba contemplado, pero también no es menos cierto que ha habido un problema, que vosotros sois conscientes del tema de la caldera del pabellón polideportivo, una caldera que se tiene que hacer porque no es la obligación y es necesario para todos los usuarios del pabellón polideportivo, pero también no es menos cierto, es una caldera que llevaba dos años que se ha estropeado, pero que llevaba dos años sin mantenimiento, dos años sin mantenimiento y que al anterior equipo de gobierno se ha solicitado por activa y por pasiva que se le ha informado de que ese mantenimiento no se realizaba. Al final la situación es que se ha roto, por lo tanto tenemos que afrontarla, tenemos que hacer un cambio presupuestario, es nuestra obligación, no vamos a hacerlo, pero también hay que ser conscientes de que si ha habido ese cambio de esa modificación es, por decirlo de alguna manera, de dejación del anterior equipo de gobierno o por no haber tomado cartas en el asunto y tener que afrontarlo nosotros en esta situación. Por lo tanto, sin nada más, pasamos a la votación. Yo creo que dejación no, yo me pregunté por lo de la caldera y es verdad que la empresa no ha hecho bien lo que tenía que hacer, pero culpa del equipo de gobierno no es. O así lo pensamos. Bueno, pues por finalizar vuelvo a reiterar, se informaba de forma reiterada al equipo de gobierno durante dos años, no había mantenimiento, se había informado al equipo de gobierno dicho por los técnicos de la brigada de este ayuntamiento y por lo tanto al final se ha dado el traste, podía haberse roto también, pero la realidad es que se ha roto y nos encontramos con que hay que cambiarla y por lo tanto vamos a hacerlo y hay que hacer esa modificación presupuestaria, nada más. Así que sin nada más, pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Votos abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por diez votos a favor, por unanimidad, se aprueba el tercer punto del orden del día, aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 3 barra 2019. El punto cuarto, aprobar la solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada para la instalación de aderezo de aceituna y elaboración de encurtidos presentada por la Calandina Sociedad Limitada. Tiene la palabra la señora secretaria. Informe de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de don Ramón González Bielsa en nombre y representación de la Calandina Sociedad Cooperativa Limitada solicitando licencia para ejercer la actividad de aderezo de aceituna y elaboración de encurtidos con emplazamiento en Avenida Autonomía Aragones a 78 de Calanda, resultando que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones, considerando el carácter favorable de los informes emitidos por la arquitecta técnica municipal y por la farmacéutica de Administración Sanitaria del Departamento de Sanidad de la DGA en Alcañiz, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada para la instalación de la actividad de aderezo de aceituna y elaboración de encurtidos que se desarrollará en Avenida Autonomía Aragonesa 78 de Calanda, cuyos inmuebles con referencias catastrales 326320YL3336S y otros aledaños, formulada por don Ramón González Bielsa en nombre y representación de la Calandina Sociedad Cooperativa Limitada, según el proyecto redactado por el ingeniero agrónomo don Juan Clua Clua, dado que el emplazamiento propuesto y demás circunstancias sí cumplen con la planificación urbanística vigente, las ordenanzas municipales y lo dispuesto en la Ley 11-2014-14 de diciembre de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. Segundo, dadas las características de la actividad, se acuerda que se adopten las siguientes medidas correctoras, es decir, aquellas que figuran en el proyecto. Tiene la palabra el aportado del Grupo Socialista, la señora Palas. Bueno, pues creemos que es una buena noticia que cualquier empresa o cualquier negocio que quiera ampliar sus instalaciones, pues lo puede hacer, sobre todo por generar y mantener puestos de trabajo en Calanda, yo creo que es muy necesario, así que por nuestra parte vamos a estar a favor. Pues simplemente por reiterar las palabras del aportado del Grupo Socialista, este ayuntamiento tiene la obligación y la necesidad también de crear cuantas más empresas mejor, ayudar a las empresas ya instaladas a cualquier ampliación que se realicen, mediante pues el favorecer, ayudar en la medida de lo posible bajo los pertinentes informes técnicos, en este caso de un informe de licencia ambiental, como digo, pues al final genera puestos de trabajo, fija población, fomenta el empleo, pues por lo tanto creo que es una buena noticia lo que damos a aprobar en este punto del orden del día. Así que sin más, pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Y votos a favor? Pues por unanimidad se aprueba el punto cuarto, aprobar la solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada para la instalación de aderezo de aceituna y elaboración de encurtidos presentada por la Calandina, Sociedad Cooperativa Limitada. El quinto punto del orden del día, aprobar acuerdos sobre la determinación de las fechas en las que tendrá lugar la Feria Agroalimentaria de Calanda. Tiene la palabra la señora Sinclaria. Informe de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Visto que el próximo día 20 de septiembre tendrá lugar varios actos con la finalidad de promocionar la Feria Agroalimentaria de Calanda del año 2020, visto que es necesario señalar unas fechas concretas para una mejor organización y preparación de la Feria. En vista de lo cual, la Comisión por unanimidad de los asistentes propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, fijar como días de celebración de la Feria Agroalimentaria de Calanda el tercer fin de semana de septiembre. Segundo, en caso de coincidencia de tales fechas con el calendario de celebración del Gran Premio de Aragón de MotoGP a celebrar en Motorland, la Feria Agroalimentaria de Calanda tendrá lugar el fin de semana anterior a esta fecha. Tiene la palabra el aportado del Grupo Socialista, la señora Paloso. Vale. Bueno, como es la Feria de San Miguel, lo lógico y lo normal es que fuera las fechas más próximas de la festividad de San Miguel, pero bueno, entendemos que aparte está también la presentación de las reinas, entonces, bueno, si se aproxima más, pues eso, 20-21 de septiembre, yo creo que es lo lógico. También quiero recordar que MotoGP han cambiado, ¿no?, de fecha, ahora el año que viene creo que es en octubre, si no me equivoco. Bueno, entonces, bien. Sí, pues bueno, lo que tal como dice el aportado del Grupo Socialista, todos es conocido, el pasado día 20 tuvimos el inicio de esa futura Feria de San Miguel en torno al Melocotón, que tuvimos la suerte de disfrutar pues de todo un seleccionador de fútbol como fue don Vicente del Bosque, en el que entendemos que ha sido un éxito para ser, digamos, el punto de inicio de esa futura Feria. Es verdad que había que marcar ya una fecha para el siguiente año, para los próximos años. Se decidió que fuese la segunda quincena del mes de septiembre, pero teniendo en cuenta también, teniendo en cuenta también, pues que está de por medio, por un lado, la presentación de las reinas y también pues el gran premio de MotoGP de Alcañiz. Por lo tanto, para el año que viene va a ser también el fin de semana del día 20, este año, del año que viene, del 2020, y por lo tanto, pues era fijar ya para poder empezar a trabajar, para desarrollar con tiempo y sobre todo con ganas que tiene este equipo de gobierno, asociaciones, comerciantes, comercializadores, y también invitamos al grupo de la oposición pues a participar y a colaborar en esa futura feria que esperamos y deseamos que tenga todos los éxitos del mundo. Así que sin nada más, pasamos a aprobar la determinación de las fechas en las que tendrá lugar la Feria Agroalimentaria de Calanda. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el quinto punto del orden del día. El punto número 6, aprobar la programación para las fiestas del Pilar 2019. Tiene la palabra la secretaria. Dictamen de la Comisión de Festejos. En primer lugar, por la concejal delegada de Festejos, doña Isabel Amiel Tello, se da cuenta detallada del programa de los festejos a celebrar con motivo de las fiestas del Pilar 2019, haciendo entrega a los miembros de la Comisión del Borrador de los Actos Programados. Las fiestas se extenderán durante los días 11 al 14 de octubre. Preludio de las fiestas será el acto de presentación de las reinas que tendrá lugar el sábado 28 de septiembre, en el que actuará como mantenedor don Mariano Rigales Monviela. A continuación, el día 6 de octubre, se desarrollará una actividad deportiva denominada Cuarta BTT Villa de Calanda y prueba de tiro al plato, además del tradicional concurso de dibujo en la Peña Taurina, seguida el 10 de octubre de una macro disco móvil en el pabellón de festejos. Los actos programados para las fiestas del Pilar están en la línea de años anteriores, destacando como novedad la macro disco móvil en todo el láter del pabellón de festejos con pantallas que promocionen Calanda. Esta macro disco móvil permanecerá todas las noches de las fiestas del Pilar. El sábado 19 de octubre estará dedicado especialmente a la tercera edad, incluyendo una comida de hermandad y baile para los asistentes. Tras la pertinente deliberación, la Comisión por Animidad de los Mismos propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar el programa de festejos a celebrar con motivo las fiestas patronales del Pilar 2019. Paso la palabra a la concejala delegada de fiestas, Isabel Lamiel Teño. Tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Bueno, como concejala delegada de fiestas voy a ampliar un poco la información que nos ha dado la secretaria. Como todos sabéis las fiestas del Pilar son del 11 al 14 de octubre y bueno, antes de las fiestas también hay determinados actos como la macro disco móvil como bien ha dicho Pilar, la BTT o el concurso de dibujo infantil y bueno, lo que hemos querido es hacer un programa para todos los públicos, para gente, para niños, para gente más mayor y para jóvenes. Vale, por ello pues hay actos bien del cachirulo o bien actos infantiles y bueno, luego también hay actos que siempre no, que son inamovibles, actos tradicionales de carácter legendario como la corrida de toros, la ofrenda de flores, actos, bueno, que se han hecho desde siempre. Vale, y bueno, simplemente agradecer a todas aquellas personas que han colaborado desinteresadamente para que salgan adelante las fiestas y animo a todos los visitantes y a todos los calandinos a participar en todos los actos programados. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portadora del Grupo Socialista, la señora Palos. Gracias. Bueno, nosotras fuimos a la comisión informativa de festejos y os preguntamos en qué os habéis basado para realizar las fiestas del Pilar de este año y lo que se nos dijo que era que habéis cogido las facturas del año pasado nuestras. Vale, entonces la pregunta es ¿en qué os habéis basado para que este año las fiestas del Pilar cuesten 20 euros siendo que el año pasado y los años anteriores costaban 12 euros? El año pasado la revista costó 3 euros y entraba la pulsera y este año vale 5 euros y sin pulsera. También se me dijo que era porque la que había contratado el año pasado yo era bastante más barata que la de este año. Entonces yo fui, cogí y pregunté si podía pedir la factura de la revista que contraté yo y aquí la tengo. O sea, es muy similar a la que se nos presentó, se me presentó a mí en la Junta de Gobierno Local donde se aprobaban los contratos de las fiestas. Quiero explicar que cuando se pusieron las pulseras, creo que fue en el año 2016, fue porque veníamos de una época que las fiestas se hacían gratuitas y la verdad es que cuando se llevan tantos años haciendo gratis, la gente pierde el valor de lo que se está haciendo. Entonces se pensó en subir un poquito el nivel de las fiestas y cobrar un precio simbólico. Creemos que 20 euros para cualquier familia de Calanda pues va a suponer un esfuerzo económico bastante grande. Las fiestas tienen que ser para todos, tienen que ser para todos los públicos, para todas las edades y ya os digo que valgan 20 y que no entre en la revista es que son el doble que el año pasado siendo muy parecidas las fiestas. Y después también el día de la presentación del cartel en la Peñata Orina Alberto explicó algo de unos packs de abono de fiestas, de toros que no se nos explicó en la comisión de festejos entonces tampoco sé muy bien cómo funciona si nos lo podéis explicar porque claro no sé si cualquier persona se lo puede sacar o solamente puede ser de interpeñas, jubilados, Peñata Orina yo creo que eso sería muy interesante que lo explicarais. Pero bueno sigo pensando que las fiestas pues 20 euros es muy caro. Sí, pues por explicar un poco además de lo que ya ha explicado la concejala delegada decir que bueno que son unas fiestas muy similares similares en cuanto a número de actos y los actos propuestos que los que se hacían habitualmente las fiestas del Pilar son unos actos que están muy muy tasados y que ya no hay espacio para crear nuevos actos por lo tanto por decirlo de alguna manera sería una continuidad de las fiestas que reiteradamente y desde hace muchísimos años se plantean son unos actos para todos los públicos y son unos actos que entendemos nosotros que van a tener una mayor calidad de los actos públicos y por qué digo esto digo pues porque principalmente por ejemplo en las orquestas que van a venir los días 11, 12, 13 11, 12 y 13 la orquesta Vulcano la orquesta Esmeralda la orquesta Venidor son sinceramente las tres mejores orquestas que hay en la actualidad este año contamos con una macro disco móvil no es una disco móvil la que se venía haciendo sino que es una macro disco móvil por lo tanto nosotros entendemos que los precios económicos siguen estando siguen dándose pero también hay que como bien decías que las fiestas si no se pagan al final las fiestas se degradan y en eso estoy totalmente de acuerdo con la portavoz del grupo socialista en la presentación de la Peña Taurina también acordamos y también dimos por encima una serie de actos ¿qué es lo que quiere hacer este equipo de gobierno? pues lo que quiere hacer es vincular la entrada a las verbenas por la noche y la corrida de toros nosotros entendemos que todos los actos tenemos que intentar primero reflotar la feria del Pilar de los toros una feria que estaba muy degradada con muchísimos problemas una feria que ha traído muchos quebraderos de cabeza al anterior equipo de gobierno y también y también a este y era una de las formas de vincular como digo los toros y las verbenas en este caso habla la portavoz del grupo socialista la pulsera de 20 euros pero bueno yo también le podría decir que si es si es peñiz si va a los toros si va a las verbenas que tiene un coste de 55 euros la pulsera ya no es 20 euros son 15 euros y si además si además de eso es de interpeñas la persona o de la peña taurina la verbena ya no son 15 euros tampoco sino que son 12,5 euros por lo tanto estaríamos en los mismos precios que planteaba el equipo del gobierno pasado de los años anteriores con una salvedad también ponemos un precio también para los desempleados para que vayan a los toros y a las verbenas por un valor simbólico de 40 euros todo por lo tanto son como digo unos precios pues para nada desdeñables muy económicos y más teniendo en cuenta que vamos a tener como digo los mejores actos y las mejores verbenas poco más si queréis os hago un recuento de lo que son los precios totales o pues por decir pues bueno pues también por ejemplo pues el bono de los toros que es 40 euros al sol el bono de los toros a la sombra 50 euros la pulsera que son cuatro actuaciones para el público en general 20 euros quien se coja el bono de toros y verbenas al sol son 55 euros como digo la pulsera ya saldría 15 euros el que coja los toros y las verbenas a la sombra son 60 euros por lo tanto la pulsera son 15 euros y 45 euros en los toros quien además sea de interpeñas y de la peña taurina toros y verbenas 48 euros al sol toros y verbenas jubilados también 48 euros a la sombra toros y verbenas a la sombra 55 euros quienes sean de interpeñas y peña taurina por lo tanto 12,5 euros el coste de la pulsera para ir a las verbenas como digo para los desempleados toros y verbenas 40 euros y los niños hasta 12 años 20 euros el bono de toros como digo son precios muy asequibles precios que no tienen nada tienen mucho que ver con lo que venían se hacían el año anterior y por lo tanto nosotros tampoco nos vamos a salir de la línea de que sean unas fiestas accesibles para todos los gustos sí que nos gustaría pues animar a todos los calandinos agradecer no me puedo olvidar agradecer a la reina delegada de fiestas Isabel Lamiel Tello por su trabajo también a la oposición que ha colaborado en la comisión y que ha sido consciente de lo que se ha hecho y demás agradecer también a nuestro mantenedor de las fiestas don Mariano Radigales Monviela a quien le tengo que agradecer y reiterar pues eso la disponibilidad que ha tenido para tan honorable nombramiento y como digo pues esperamos que sean unos días festivos de fiesta que nos haga buen tiempo que podamos disfrutar de todos los actos y como digo invitar a toda la población a que participe pues de estos actos que se plantea por parte del equipo de gobierno muchas gracias la voz del grupo socialista la señora vale decir que de las tres orquestas que has comentado dos han venido estando yo también de concejal o sea por ejemplo la esmeralda vino el año pasado y Vulcano ha venido dos años más yo me parece muy bien lo de los packs de toros y verbenas me parecen genial pero claro entonces a la gente que no le gusta no va a la feria taurina ellos no sé no tienen ningún descuento ni ningún beneficio de nada quiero decir porque en vez de 20 no pueden ser 15 para la gente que no va a ir a la feria taurina como digo este equipo de gobierno tiene una de las prioridades que se ha marcado es recuperar la feria del pilar la feria del pilar tiene que tenemos que intentar ir todos una de las formas era como digo vendiendo ese pack porque como digo la situación la mala situación la degradación de la feria del pilar que se ha producido año tras año pues ha llevado una situación prácticamente por decirlo de alguna manera de bancarrota una manera de bancarrota simplemente tengo que decir que por ejemplo la empresa Torosur que el año pasado fue la adjudicataria pues no pagó a los toreros no pagó en valor de 30.000 euros aquí se dio una subvención por parte del ayuntamiento en la que directamente se dio al empresario ese dinero sin aportar ninguna justificación de los gastos que llevaba cosa que tampoco entendemos porque cuando un ayuntamiento da una subvención a una de las asociaciones culturales y deportivas de la población anteriormente ha tenido que presentar una serie de tickets y de gastos para poder darle esa subvención aquí no se ha producido este equipo de gobierno lo ha tenido que cambiar pero anteriormente por el impago a estos toreros pues hemos tenido que negociar con los anteriores toreros para que no denunciaran en ese comité que tienen los toreros y que nos permitieran realizar la corrida de toros al final este ayuntamiento va a tener que pagar 18.000 euros más a esos toreros en función del 60% que es el acuerdo que hemos llegado para pagarle en dos años con la finalidad de que no vetaran la utilización y el desarrollo de la feria taurina calandina y por lo tanto como digo en una situación francamente mala una situación en la que sobre todo el pueblo de Calanda sale dañada en el mundo del toro porque al final el empresario no paga pero quien verdaderamente el torero queda insatisfecho es cuando oye el nombre del pueblo de Calanda y sabe que ha ido a torear y no ha cobrado y por lo tanto para reparar esa situación y ayudar al empresario en este caso Ruedolet que son de Calanda pues nosotros lo que hicimos primero cambiar la adjudicación de ese contrato para ese empresario hacerlo con un procedimiento restringido de carácter urgente con el fin de poder adjudicar antes en tiempo y forma con el fin de que empresas que se habían presentado como el año pasado y otros muchos años en los cuales al final el problema el problema que hemos tenido de forma reiterada una vez tuvo que ser el empresario del ayuntamiento y otras veces anteriores empresarios que lo que han hecho ha sido impagar a esos toreros y el ayuntamiento tenerse que hacer cargo como responsable subsidiario pues por lo tanto para que eso no pasara nosotros decidimos cambiar el procedimiento de adjudicación y esa es la finalidad nosotros al final queremos que no se pierda la corrida de toros que no se pierda a la feria del pilar y una de las formas como digo es vender ese pack y ayudar a que la gente que vaya a las verbenas y a la macro disco móvil pues en la medida de lo posible también favorecer para que vaya a la corrida de toros por lo tanto como digo ese es el proceder de este equipo de gobierno lo hacemos con todo el interés del mundo para que todos los actos que se realizan en Calanda estén llenos de gente y de colorido y como digo pues esa es nuestra labor y esa es nuestra función y así vamos a proceder así que sin nada más pasamos a la votación punto número 6 aprobar la programación para las fiestas del pilar 2019 votos en contra abstenciones votos a favor pues por 6 votos a favor y 4 en contra se aprueba la programación para las fiestas del pilar 2019 punto número 7 aprobar una mención especial a la guardia civil tiene la palabra la señora secretaria dictamen de la comisión de festejos se celebra este año el 175 aniversario de la guardia civil un cuerpo que por todos es sabido a lo largo de su dilatada historia ha estado al servicio del pueblo velando por nuestra seguridad y garantizando nuestras libertades en el año 1844 el duque de ahumada fundó un cuerpo de policía rural pensado para defender ciudades tierras y campos desde sus principios la guardia civil fue conocida popularmente como la benemerita por los servicios prestados a la sociedad esta denominación fue oficial al serle otorgado por real orden de 4 de octubre de 1929 la gran cruz de la beneficencia en calanda la guardia civil estableció su cuartel inicialmente en una casa propiedad de los marqueses de la casa de ram de view los cascajares frente a la residencia de estos desde ese momento la guardia civil forma parte del pueblo de calanda a lo largo de estos 170 años los agentes que han vivido en calanda han echado raíces personales y familiares se han casado han tenido hijos han convivido con nosotros y siempre han cumplido su misión proteger y garantizar la seguridad de nuestras gentes nos sentimos especialmente orgullosos de nuestra guardia civil en el momento en el que desfilan acompañando a su patrona la virgen del pilar también cuando acompañan rectos como velas al sepulcro en la mañana del sábado santo las palabras respeto y dedicación son las que definen a la guardia civil para con nuestras gentes es por ello que el pueblo de calanda quiere rendir homenaje a la guardia civil por su esfuerzo dedicación y en agradecimiento a la labor a veces ingrata que realizan este reconocimiento recoge el sentir de todos los habitantes de calanda hacia todos los hombres y mujeres que fueron y son parte de la guardia civil y que siguen siendo fieles a los principios del cuerpo de todo por la patria tras la pertinente deliberación por unanimidad de sus miembros la comisión propone al pleno el siguiente acuerdo que dicho cuerpo reciba la medalla de calandria cuyo objeto es el distinguir a aquellas personas físicas o jurídicas en este caso que por sus actividades hayan favorecido de modo notable los intereses generales de calanda o destacado notablemente los mismos cuya entrega tendrá lugar el día 11 de octubre de 2019 a las 11 horas en el ayuntamiento tiene la palabra la portavoz del grupo socialista la señora Palos gracias pues bueno pues que estamos de acuerdo en esta mención especial al cuerpo de la guardia civil por estos 175 años dedicándose a la seguridad y al bienestar del medio rural la verdad es que realizan una gran labor cercana a todos los ciudadanos y son imprescindibles para nosotros así que por supuesto vamos a votar a favor Sí pues por ampliar un poco y reconocer las palabras del aportador del grupo socialista decir que entendíamos que el pueblo de Calanda tenía que hacer un reconocimiento especial a un cuerpo tan venerado como es la guardia civil y más cuando es este año que cumple su 175 aniversario y es simplemente porque al final es un cuerpo que defiende los derechos y hace respetar la constitución a todos los españoles y también a los calandinos este equipo de gobierno decidió crear una nueva condecoración que es la medalla de la Calandria en base también pues a otro tipo de condecoraciones que hay por ejemplo en Zaragoza que es la medalla de César Augusta por lo tanto nosotros pues haciendo también valer pues ese símil con la ciudad de Zaragoza entendíamos que en este caso se daban las condiciones para condecorar como digo a un cuerpo tan importante y tan necesario para todos los españoles por lo tanto decir que estamos muy agradecidos que esa condecoración o esa entrega de la medalla se producirá como ha dicho la secretaria el próximo día 11 antes del comienzo de las fiestas aquí en los bajos del ayuntamiento por lo tanto invitamos a toda la población a que asista este evento falta de confirmar quién qué graduación de la Guardia Civil vendrá a recogerlo no sabemos si el teniente coronel de Teruel o un alto cargo más de Madrid por lo tanto eso ya es una decisión propia de la Guardia Civil pero nosotros como digo hacemos un reconocimiento a la Guardia Civil y un reconocimiento también al puesto de la Guardia Civil que se instala aquí en Calanda así que como digo os invitamos a toda la población a asistir a ese acto y que estoy convencido que lo recibirán con buen agrado de un pueblo como Calanda que respeta y como digo y venera un cuerpo como la Guardia Civil así que pasamos a la votación del punto número 7 aprobar una mención especial a la Guardia Civil votos en contra abstenciones votos a favor pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el número punto el número 7 del orden del día y el punto número 8 y último aprobar la nueva denominación de un vial calle de la Guardia Civil tiene la palabra la señora secretaria informe de la comisión de festejos considerando que mediante providencia de alcaldía de fecha 17 de septiembre de 2019 se recogió la motivación para la denominación de la vía pública calle y la Guardia Civil al celebrarse el 175 aniversario del cuerpo considerando que se emitió informe por secretaría en relación con la legislación aplicable al asunto y el procedimiento a seguir también mediante providencia de alcaldía fue solicitado el informe técnico en relación a las características urbanísticas del vial viendo que dichos informes fueron recibidos en fecha 18 de septiembre de 2019 tras la pertinente deliberación la comisión por unanimidad de sus miembros propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo en primer lugar aprobar la denominación de la vía pública y cuyo nombre sería calle de la Guardia Civil y en segundo lugar notificar a las administraciones públicas interesadas y a las entidades empresas y organismos que presen en municipios sus servicios destinados a la colectividad dicho acuerdo Sí pues simplemente pues es como ampliación del punto anterior entendíamos que además de esa medalla que le vamos a dar de esa medalla de la calandria pues tampoco estaba además darle nombre al cuerpo de la Guardia Civil de todos desconocidos que hay proyectado un próximo cuartel de la Guardia Civil en el que por orden de ejecución es el segundo que está en la provincia de Teruel después del de Utrillas por lo tanto sería muy aventurado decir que pronto lo vamos a ver en marcha principalmente porque tampoco tenemos gobierno en España pero bueno sí que hay que decir que está próximo esa construcción y aprovechando el destino de ese cuartel de la Guardia Civil que ya el anterior equipo de gobierno destinó los terrenos encima de la residencia de lo que es hoy la residencia de Calanda pues ese nuevo vial justamente que daría al propio cuartel de la Guardia Civil pues hemos decidido o decidimos darle como digo ese nombre a la calle de la Guardia Civil así que sin más pasamos a votación aprobar la nueva denominación de un vial calle de la Guardia Civil votos en contra abstenciones votos a favor pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el octavo y último punto del orden del día el nuevo el nuevo el siguiente número el punto número 9 de las resoluciones de la Alcaldía supongo que eso ha llegado a todos los concejales las resoluciones alguna cosa que tenga que alegar al respecto el punto pasamos al punto alguno el punto número 10 informes de la Alcaldía y concejales con delegación no sé si hay alguien que quiera informar Miguel hola buenas noches a todos bueno en lo que a mí me compete que es agricultura para informar que para después de las fiestas del Pilar está previsto que vengan ya las máquinas de diputación y comarca a arreglar caminos la intención que llevamos es los caminos principales sobre todo los que van hacia el monte de la Andorra o direccional los principales están en buenas condiciones y lo que se va a hacer es los caminos secundarios los que estén en peores condiciones pues serán los que se van a arreglar esta vez vendrán alrededor de 15 días y posteriormente vendrán otros 15 hasta donde lleguemos en este periodo se arreglarán y el resto se dejará para las siguientes actuaciones por otro lado también en lo que a mí me compete lo que a mí me compete de la Plaza Toros pues se han hecho obras de mantenimiento como se viene haciendo habitualmente en las que costa el reponer tablas del ruedo no sé si han sido alrededor de 18 se han repuesto se ha arreglado algún pilar se ha puesto más arena en el ruedo han sido alrededor de dos viajes de camión se ha nivelado y también con el mosaico que se derribó o que se desplomó en el mes a principios de julio ya está encargado se ha hecho la obra para volverlo a ubicar y yo creo que para antes del pilar seguro que estará vamos salvo que hay algún problema con la recepción de las baldosas seguro que estará colocado por mi parte no hay nada más pues gracias Miguel y ya pasamos al punto número 11 ruegos y preguntas alguna pregunta pues tiene la palabra la portavoz del grupo socialista la señora Palo gracias bueno al hilo de lo que has comentado antes de los toros a raíz de la presentación del cartel taurino que por cierto quiero dar la enhorabuena a los hermanos Colomer como empresa deseamos todos que les vaya bien la verdad que al ser una empresa del pueblo yo quiero que que la gente también pues que vaya disfrute y sobre todo que a esta gente joven de Calanda pues les vaya lo mejor posible quería decir que a raíz de lo que dijiste el otro día en la peña taurina se dice que el equipo de gobierno anterior ha hecho desaparecer el expediente de los toros del año pasado y no sé cuántas cosas vale entonces se lo he comentado a pilar esta mañana y le he pedido por favor que bajara el expediente al pleno para que la gente vea que de aquí nadie se ha llevado nada ni ha quitado nada ¿verdad Pilar? Sí, sí eso que quede claro Sigo, te hago te voy preguntando Alberto ¿sí? Vale nos gustaría saber un poco cómo con los trámites de de la empresa pakistaní cómo lleváis si os habéis reunido que si hay algún informe lo que tú quieras vale después cuando vino el representante de Taiwán a Calanda me gustaría saber si se invitó algún organismo oficial del gobierno de Aragón o del ministerio de España si se invitó porque no vinieron creo que deberíamos de saberlo y después nada una cosa del Facebook que te quiero comentar Sí conforme conforme no sé qué dices que desapareció el expediente de contratación de los toros yo no sé quién lo ha dicho o lo ha dejado de decir en la representación de la Peña Taurina yo dije justamente lo que he venido a decir aquí que ha habido que este ayuntamiento tiene que hacerse cargo del 60% del acuerdo que hemos llegado con los apoderados de los toreros durante la semana pasada porque ellos al final no habían cobrado y puesto que tienen un comité en el que pueden denunciar como ya han hecho otras veces pues nosotros al final como responsable subsidiario de este ayuntamiento tuvo que hacerse cargo como digo de 6.000 euros que van a ser correspondidos en dos pagos a cada uno de los toreros puedo ver la intervención que se hizo allí no sé quién te habrá dicho que se ha desaparecido yo no lo he dicho nunca y por lo tanto como no lo he dicho no tengo por qué desdecir de algo que no he dicho yo simplemente dije que nosotros habíamos tenido que hacer una nueva forma de adjudicación con un procedimiento con carácter restringido de forma urgente con el fin de agilizar los días y con el fin de que en ese ya no procedimiento abierto ya no entraran empresas que podían provocar problemas como los que hemos visto de forma retirada en los años anteriores y por lo tanto esa es luego nuestra función y nuestra labor conforme a los trámites de la empresa pakistaní decir que hace 10 o 15 días vinieron uno de los técnicos de la empresa pakistaní a los cuales se requirió alguna documentación que todavía no hemos logrado que se nos sea contestada por lo tanto sigue en stand by con el en este caso con el con el aguacil responsable que se ha quedado encargado de realizar ese trámite de realizar ese trámite para darle a ese acceso de la carretera nacional 211 seguimos a la espera de que nos digan por dónde o por cuál sitio podría darse esa salida esa entrada y eso es lo que conocemos de la empresa pakistaní y en cuanto al día de la invitación del embajador de Taiwán decir que esta es una relación que viene a través del congreso de los diputados con el propio embajador que mi única labor ha sido trasladarle a la cámara de comercio de Teruel para que vinieran las empresas porque al final era un evento destinado a las empresas ya no de Calanda ni de la comarca sino de la provincia de Teruel por lo tanto entendíamos que no procede la invitación a nadie del gobierno no del gobierno de España tampoco del gobierno de Aragón porque como digo este es un evento que se ha hecho en Calanda pero se ha hecho en multitud de provincias por ejemplo en la provincia de Zaragoza dos meses antes y como al ser una labor que realiza que se ha mediado a través de la cámara de comercio de Teruel que al fin y al cabo eran los que eran destinados nosotros únicamente lo que pusimos a disposición ha sido este ayuntamiento la localidad en vez de que sea en otro lugar por lo tanto del cual yo estoy profundamente satisfecho decir que bueno a raíz de esto también decir que nuestro concejal Oscar Luengo acaba de llegar de Taiwán y que incluso podría ampliar la información de lo que ha hecho allí y por qué lo ha hecho como digo estoy plenamente satisfecho empresas de la localidad empresas de Alcañiz y ya una empresa de Andorra Granulation System ya se ha puesto en marcha para importar y trabajar con este país por lo tanto como mi labor como alcalde como equipo de gobierno decir que volveré de forma reiterada a abrir las puertas a cualquier embajador que nos ayude o que ayude a las empresas de la zona pues a entrar a conocer pues como digo los protocolos los convenios que existan en este caso de Taiwán con España porque al fin y al cabo como alcalde a mí lo que me interesa es que se produzca esa comercialización con productos en este caso de Taiwán pero también advierto que si mañana el embajador de Irak al cual ya también me he puesto en contacto quisiera venir a Calanda pues mi obligación y quiero también avanzar que abriré las puertas de este ayuntamiento porque como digo no es una cosa no es un beneficio propio del ayuntamiento como tal pero sí que es un beneficio que redunda pues en las empresas de la zona por lo tanto Taiwán es un firme comprador como allí expuso sobre todo de productos del cerdo y también del pavo empresas de Zaragoza ya están comercializando por allí por lo tanto como digo siempre que sea que vea necesario este tipo de visitas pues voy a poner a disposición del ayuntamiento porque como digo es algo positivo y mi obligación como alcalde pues es dar facilidades pues a todas las empresas y a todos aquellos que quieran trabajar que quieran importar y que quieran abrir puertas al mundo para comercializar sus productos y esa es la mi labor y esa es la labor que va a seguir haciendo este ayuntamiento Vale estoy de acuerdo en que se les facilite a las empresas y a cualquier persona que quiera importar exportar hasta ahí todo de acuerdo pero lo lógico sería que se siguieran los cauces oficiales está Aragón exterior que son los que se encargan de que vengan empresas o salgan empresas está el ministerio entonces Calanda que va por libre o sea un pueblo de Teruel se puede saltar esos cauces oficiales así porque sí vuelvo a reiterar que esta no es una visita que haya hecho a Calanda esta es una visita de las muchas que viene haciendo el embajador que cada concretamente ayer estuvo creo que estuvo en Ciudad Real y que normalmente va a la capital de la provincia y que el ayuntamiento en cuestión les abre las puertas y aquí como tengo relación y por mi condición de diputado pues le ofrecí mi pueblo y no le ofrecí Teruel por ejemplo que sería lo más lo más lógico y a partir de ahí a través de la cámara de comercio el cual invitó a todas las empresas que ellos entendían también que podías interesarles como digo mi obligación como alcalde es invitar a este tipo de personalidades para que vengan a Calanda mejor que que vengan a otro pueblo y por lo tanto poco más tengo que explicar y poco más tengo que decir al respecto porque como digo creo que es un éxito y estoy convencido que en breves pues vamos a tener noticias y noticias positivas de cara a la creación de empleo y a la nueva comercialización muchas gracias lo que te iba a comentar del Facebook bueno pues yo creo que ya lo dijimos en otro pleno que no nos sigue gustando la manera de cómo funciona el Facebook porque o sea es bastante partidista creo que el otro día quedó bastante bastante claro poner que se estaba cumpliendo el programa electoral cuando esto es un ayuntamiento no es un partido político y a raíz de eso tengo que decir que alguien puso un comentario y se le borró comentó algo y automáticamente se le borró el mensaje entonces yo pienso que hay que aceptar tanto las críticas buenas como las malas o sea las redes sociales nos arriesgamos a esto a lo bueno y a lo malo entonces cuando alguien pone algo que no nos gusta lo que no podemos hacer es borrar el mensaje porque además queda bastante feo y no sé no sé cómo llamarlo censura no sé qué ¿sabes? es que queda fatal entonces yo creo que eso lo deberéis de mirar y otra de las cosas que quiero pedir ya que es un se supone aunque no nos represente a todos un Facebook oficial de un perfil del ayuntamiento de Calanda pediría por favor que la persona que lo gestione la persona que lo lleve que intente que pues redactar un poco mejor que no haya faltas de ortografía etcétera etcétera porque repito es un perfil oficial de un ayuntamiento y nos lee pues mucha gente bueno pues totalmente de acuerdo que es un perfil es una es una página de Facebook que es mejorable todo es mejorable en esta vida desde luego y quien la persona que lo lleva pues bueno trataremos de que de que mejore esa página de Facebook sí que conforme al comentario es verdad que se puso algo como que era algo partidí no con cumplimiento de la campaña o bueno no sé bueno pues es un error que se rectificó se quitó creo que no estuvo más de dos horas por lo tanto creo que hay que reconocer y si hay que pedir perdón se pide que este equipo de gobierno como digo está abierto pues a mejorar a rectificar siempre que sean pues bueno hechos que de verdad pues no estén bien pero a partir de ahí pues creemos que es una herramienta necesaria es una herramienta que dentro de todo como digo es mejorable pero que informa de los actos que se realizan en este ayuntamiento independientemente si lo hace del equipo de gobierno de cualquier de lo que es la institución por lo tanto entendemos que realiza la función que es mejorable pero que realiza la función para la cual es destinada y por lo tanto estamos abiertos a cualquier cambio que se pueda hacer y por parte nuestra nada más es decir que va a seguir continuando y que estamos abiertos pues a posibles mejoras que se puedan dar muchas gracias bueno pues sin más puntos del orden del día finalizados ya todos los puntos pues quisiera pues agradecer en primer lugar a toda la corporación municipal a todos los asistentes que habéis venido en masa y también a los que nos ven y nos oyen a través de la comarca e instarles pues al próximo pleno ordinario o extraordinario en función como digo de las posibles elecciones bueno elecciones futuras a las cuales tendremos que realizar un pleno extraordinario creo para la organización de las propias mesas electorales así que sin nada más al respecto muy buenas noches y muchas gracias muchas gracias ¡Gracias!